El vicepresidente Álvaro García Linera se refirió a la situación de los quemados en Villamontes. Tres de los cuatro miembros de la familia afectada presentan quemaduras graves y se encuentran en terapia intensiva. Hemos visto que están siendo atendidos, están en terapia intensiva con los mayores cuidados. Su situación es crítica evidentemente porque han sufrido quemaduras de segundo y tercer grado. Están siendo atendidos con el mejor personal que se puede, están recibiendo la atención necesaria. Los tres están en terapia intensiva y están sedados porque tienen que tener un tipo de tratamiento muy especial. Van a quedarse acá en la clínica todo el tiempo que sea necesario. Los gastos de tratamiento, el tiempo que sea necesario, días, semanas o meses, corre a cargo de IPFB.